Ya han pasado 21 años desde que los tres investigadores japoneses, Kiyotada Miyagawa, Hiroshi Nakanishi y Seibun Kinra, fueran asesinados cobardemente por Sendero Luminoso, cuando cumplían con su labor científica en la estación experimental Donoso de Linía en Guaral, por ello hoy el presidente de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, Yaika, Akihiko Tanaka, llegó por primera vez al Perú, y junto al ministro de Agricultura, Milton von Hesse, rindió un sentido homenaje a estos tres profesionales de la investigación agropecuaria. Recordemos que en esa época el país atravesaba por esta etapa de violencia insana que el terrorismo generó en el país, y como consecuencia de eso, pues, tres cooperantes científicos, que no tenían nada, que estaban trabajando para el desarrollo del país, fueron vilmente asesinados, ¿no? Entonces hemos venido, pues, a rendirle homenaje con el presidente de la Agencia de Cooperación Japonesa, que es un funcionario de altísimo nivel del gobierno del Japón. Ambas delegaciones, tanto del MINAC y de Yaika, visitaron la oficina que ocupaban los investigadores fallecidos, la cual a modo de museo permanece tal como la dejaron en honor a ellos. El presidente de Yaika, Akihiko Tanaka, agradeció por las oraciones que todos los presentes ofrecieron en honor a sus compatriotas, y además dijo que su visita al Perú fortalecerá los lazos entre ambas instituciones. La cooperación de Japón al INEA es una cooperación de larga data, que ha sido explicada en la presentación que ha hecho el jefe del INEA en este momento, pero actualmente el proyecto que está en marcha es el proyecto que tenemos en Cajamarca de cooperación técnica. Por su parte, el ministro de Agricultura, Milton Fongese, quien estuvo acompañado por el viceministro, ingeniero Juan Reinec, el jefe del INEA, Arturo Flores, y el jefe del Gabinete de Asesores, Freddy Kleiman, remarcó que se está trabajando arduamente para repotenciar al INEA y convertirlo en una institución modelo de la investigación científica. Estamos armando un proyecto que tiene un aporte de 50 millones de dólares del Banco Mundial, de 50 millones del Banco Interamericano, además de la contrapartida, que será un monto similar. Entonces, con eso es una cantidad enorme de recursos para cambiar, o sea, hacer un INEA mucho más potente, que pueda tener unas instalaciones adecuadas, laboratorios adecuados, capital humano adecuado, para poder tener mayor impacto en las agriculturas locales. Además señaló que cada vez se va fortaleciendo más el trabajo en conjunto con el Japón. Una de las cosas que debemos ser siempre en la vida es agradecidos, y en este caso ellos apostaron por nosotros, y hoy día me da gusto, como les decía en nuestro discurso, hace 20 años nosotros no llegábamos a los 500 millones de dólares de exportaciones agrícolas, hoy día abordeamos los 5 mil millones por año, es otro país, nuestro esfuerzo, pero también de los cooperantes que nos ayudaron. Esta visita al Perú del Yaica servirá para acelerar la implementación del convenio de fortalecimiento de las capacidades de la Estación Experimental Agraria Donoso del INEA. Estas obras son más laboratorios, más invernaderos, y yo pienso que eso debe estar terminado más o menos en abril, mayo de este año, y ahí entrar en funcionamiento y el plan de capacitación. Por otro lado, en Cajamarca están trabajando ellos con nosotros, y como dije, ese es un ejemplo de cómo debería trabajar en todo el Perú. Antes de retirarse, el presidente del Yaica, Kijiko Tanaka, acompañado por el ministro de Agricultura, Milton Von Gese, conoció algunos de los éxitos del INEA, como las semillas y frutos liberados de gran calidad y diversidad. Y de esta manera terminó la visita del ministro de Agricultura y el presidente de Yaica, aquí en la Estación Experimental Donoso del INEA, en Guaral, donde se rindió homenaje a los investigadores japoneses fallecidos y además se fortaleció el lazo entre ambas instituciones. Desde Guaral, con las imágenes de Juan Moncada, informó Ronnie Meján.